¿Deseas superarte en el arte de barbería y estilismo? El Instituto de Transformación para Estilistas Clara, incorporado a la SEP, abre sus inscripciones a su especialidad de servicios de belleza de un año. Diplomado en uñas, colorimetría, maquillajes, pestañas, nanoplastía, peluquería unisex. Horario de 9 a 6. Inicio de clases el 22 de agosto. Informes en Flores Magón 13, Colonia Centro, teléfono 627-115-5051. Los mejores barber y estilistas se forman en el IT. Amigos, amigos de Furia Gris, estamos aquí con el jugador Alfredo Mesa del equipo Rojos de Jiménez. Alfredo, ¿cuánto tiempo jugando para los Rojos? Bueno, buenas tardes, gracias por la entrevista. Apenas es mi primera experiencia tanto con el equipo y en la liga. Es mi primera experiencia. Ah, correcto. O sea que, ¿cómo ha visto el equipo, el desenvolvimiento dentro del campeonato estatal? Muy bien, muy completo. Muy completo. Empezamos un poquito bajos, pero poco a poco vamos levantando los ánimos, las estadísticas y sobre todo los triunfos. Así es, Jiménez, Rojos de Jiménez es un equipo que siempre se ha caracterizado precisamente porque es guerrillero. A todos les, les vamos a decir, los juegos en que se enfrentan pues les dan, les dan la guerra. Y pues ahí están los triunfos que ahora por todo. Sí, claro. Uno como equipo siempre sale a dar lo mejor de cada uno, a dar lo 100%. Y creo que pues es un equipo que le pueda ganar a cualquier equipo de la liga. Entonces, poco a poco en conjunto en el equipo nos estamos armando bien las piezas para salir a dar más del 100% para que salgan mejor los triunfos. De los equipos a los que han enfrentado, ¿cuál ha sido el más difícil para ustedes? Pues para nosotros todos los rivales son fuertes. Nosotros no podemos salir a jugar a un 80%, un 90%. Creo que la liga agarró un muy buen nivel. No veo equipo débil, no veo equipo débil y creo que el equipo que sea es fuerte. Entonces hay que salir a pelear todos los jugadores. Claro. Con la inclusión de jugadores clasificados y profesionales, la liga se puso bastante fuerte. Sí, sí. Se puso muy buena la liga. Me han comentado que este año es donde han visto mejor calidad de béisbol. Tanto en licheo como en bateo. Creo que hay mucha gente conocida. Tengo muchos amigos en otros equipos también que están en muy buena etapa de su carrera. Pero en Liga Mexicana no hubo esa oportunidad. Pero aquí estamos demostrando lo que podemos hacer. ¿Originario de dónde? Caborca, Sonora. ¿Caborca, Sonora? Caborca, Sonora. Ah, digo. Bonito el estado de Sonora. Algo así parecido a Chihuahua. Sí, sí. Muy parecido. Tanto en sus climas y sus comidas también muy parecidas. ¿La gente? Sí, sí. La gente también. Muy apasionada. Muy apasionada. Así es. Algo que agregar para la Furia Gris. Nada. Un saludo. Un fuerte saludo para la Furia Gris. Estamos en contacto. Y síganos en nuestros juegos, en los rojos de Jiménez. Muchas gracias y suerte. Hasta luego. Gracias. Mineros de Parral AC te invita a formar parte de sus filas. Ven y pertenece al club más prestigioso del baloncesto. Aprende las habilidades en el deporte ráfaga. Contamos con categorías desde los 4 a los 17 años de edad. En las ramas varonil y femenil. Informes en el 656-75-71694. Síguenos en Facebook como Mineros de Parral AC Basketball. Inscripciones abiertas. Mineros de Parral AC.